Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con las filtraciones de la última descarga de datos que sucedió el día de ayer La cual nos incluyó todo lo que viene en la siguiente caja que ya está anunciada oficialmente Pero además tenemos que haber una promoción en donde nos garantizan una carta SR de las últimas cajas Cada vez que sale este banner ya ha pasado que no es para todo el mundo dicha promoción Entonces no sabría decirles si efectivamente todos vamos a tener esta promoción O si nada más es para los de Android, para los de iOS, bla 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 Habrá que esperar a ver a quien le tocan estas promociones Además de eso tuvimos varios cambios de rareza Que al ser muy poco y por las fechas yo infiero que va a ser para la siguiente mini caja La última vez que tuvimos los cambios de rareza fue para la caja grande que vamos a tener ahorita Y que fue exactamente poquito más de un mes antes La siguiente caja la esperábamos dentro de un mes exactamente Bueno, alrededor del día 2 de diciembre hasta el día 11 de diciembre más o menos Que salga dicha caja Para que si la siguiente caja grande, la de final de diciembre, principios de enero Tenga exactamente 3 semanas de separación otra vez Pero bueno, empecemos con las cartas más random El Torki, el cual es un monstruo de 4 estrellas, 2.000 de defensa Está decente de ese lado, pero aparte como escala péndulo es de escala 7 Puede tirar un dado y luego bajar su escala en 1 dependiendo del resultado que salga Eso quiere decir, si sale 1 baja 1, si sale 6 baja 6 Entonces puede llegar hasta 1 Y lo mismo pasa con la otra escala Ghost Beef es originalmente escala 4 Y tiras un dado para subir su escala Entonces dándote la posibilidad de que llegue hasta 10 Haciendo que estas dos escalas pudieran subir y bajar mucho Y dándote un rango muy grande Pero por supuesto, depende de la suerte Creo que el único que tiene habilidades con dados es Duke Devlin Y no tiene una habilidad tan buena como para decidir exactamente el tiro de dado Luego la siguiente carta Meglore Emperor Weasel, Sync Absorption La evolución del Meglore Ya la teníamos antes en habilidad Y ahora va a salir como carta No sabemos si va a ser parte de la caja O si la van a poner en eventos Según yo ya los eventos del Weasel ya terminaron Creo que ya está en el portal, si no mal recuerdo Pero bueno, lo que hace es que la puedes invocar Sacrificando cualquier Meglore No necesitas al Weasel necesariamente Sino cualquier Meglore lo puedes sacrificar y listo Entonces hay muchos que se invocan en manada normal Entonces en turno 1 puedes tenerlo en el campo Lo único es que ese efecto no es tan bueno como el otro wey Como el Weasel normal Ya que lo único que hace es sacrificarse para negar la activación de una carta Pero no regresa al campo Entonces es básicamente un Stardust Pero sin regresar a campo Y ahora sí nos pasamos al arquetipo que muchos están esperando El Abyss Actor Ojo, esta carta que estoy mostrando No fue cambiada de rareza Obviamente porque es la carta insignia del personaje Siempre va a ser UR Pero bueno, si salen los demás Abyss Actors Supondré yo que también va a salir esta carta ya Y supondré también que va a ser la carta insignia de la caja Y bueno, para los que no sepan que hace esta cosa Es escala 3 Y una vez por turno como efecto mágico Puedes sacrificar un Monstruo Abyss Actor Luego seleccionar una carta mágica Abyss Script del cementerio y añadirla a la mano Simplemente recupera Y como efecto de Monstruo es que cuando es invocado de manera normal o especial Tu oponente no puede activar cartas o efectos de magia trampa Una vez por turno puedes colocar una carta de magia Abyss Script directamente desde tu deck Pero ese me da el cementerio durante la end phase Es decir, tienes que activarla sí o sí en ese turno No está mal porque te está buscando siempre como efecto de Monstruo pues Así que es un arquetipo que si quieres hacer los péndulos Usar los péndulos Y bueno, vámonos a las nuevas cartas Ahora sí Cambio a SR Abyss Actor Wild Hope Monstruo de 4 estrellas 1000 cintas de ataque Escala 2 Como efecto mágico dice Una vez por turno Puedes seleccionar una carta Abyss Actor En tu otra zona péndulo Su escala péndulo se convierte en 9 hasta el final de ese turno También no puedes invocar de manera especial monstruos por el resto del turno Excepto monstruos Abyss Actor Incluso si esta carta deja el campo Ok, muy bien Igual que los Yosenjus que te cambian las escalas Para dejarte hacer todas tus invocaciones especiales Este hace lo mismo Entonces tal vez sí sea esencial este wey Y bueno, como efecto de monstruo Dice una vez por turno Puede ser que esta carta gane 100 ataques Por cada monstruo Abyss Actor Que actualmente controles Con diferentes nombres Hasta el final de ese turno Si esta carta es destruida en batalla O por efecto de carta Puedes añadir una carta Abyss Actor Desde tu deck a tu mano Excepto este mismo wey Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Buscador El problema es que tienes que ser destruida Para poder buscar Entonces por ese lado no es tan bueno Creo que lo más importante de esta Va a ser el efecto mágico como escala Luego nos pasamos a Abyss Actor Evil Heals Según recuerdos Creo que esta ya la tenemos O bueno no Se me parece que es que Él la usa Por eso es que la recuerdo mucho Entonces Este wey Es de alto nivel Alto ataque Dos sacrificios Tres mil de ataque Escala 1 Y dice como efecto mágico Una vez por turno Puede sacrificar un monstruo Abyss Actor Luego selecciona Un monstruo boca arriba Contra el otro oponente Este pero ataque Igual al ataque Original del monstruo sacrificado Hasta el final de este turno Incluso si esta carta deja el campo Decente ese efecto Principalmente porque Si estás haciendo siempre invocaciones Por péndulo Pues bueno Puedes sacrificar un monstruo péndulo Se va al extra deck Y lo vuelves a invocar por péndulo Y como efecto de monstruo Dice Si esta carta es invocada De manera normal o especial Puedes seleccionar un monstruo Boca arriba Que tu oponente controle Y este pierde mil de ataque Por cada monstruo Abyss Actor Que actualmente controles Hasta el final del turno Cuando esta carta destruye A un monstruo de tu oponente En batalla Puedes seleccionar Una carta mágica Abyss Script En tu cementerio Coloca esa carta Ok Si No está tan mal Como escala Como es una escala muy baja Pues se puede usar Y como monstruo También lo puedes estar invocando Por medio péndulo Siguiente carta Abyss Actor Ledwing Lady Escala 2 Nivel 4 1500 de ataque Como efecto mágico Dice una vez por turno Cuando recibes daño de batalla Por un ataque De un monstruo oponente Puedes activar Uno de los siguientes efectos Ese monstruo del oponente Pierde ataque Igual Al daño que recibiste Incluso si esta carta Deja el campo Ok Entonces si te haces un ataque directo Podrías hacerlo 0 Y no es hasta el final turno Así que perfecto Y el otro efecto Es que añades Un monstruo péndulo Abyss Actor Boca arriba Desde tu extra deck A la mano Con un ataque Menor que O igual Que el daño Que recibiste Ese va a ser un poquito Más difícil de activar Y casi nunca vas a querer activarlo Porque también puedes hacer invocación Por péndulo Pero bueno De dos maneras Es medio útil Y el efecto de monstruo Es que una vez por turno Cuando se recibe daño de batalla Puedes seleccionar un monstruo Boca arriba Cuando tu oponente Este pierde ataque Igual A ese daño de batalla Cuando esta carta Es destruida en batalla O si esta carta En la zona de monstruos Es destruida Por un efecto de carta De tu oponente Puedes colocar Una carta mágica Abyss Script Directamente Desde tu deck Esta si no está tan poderosa Simplemente es por el Bajón que puede hacer Cuando está como escala Creo que eso sería Lo más importante Y el último monstruo R Abyss Actor Sassy Rocky Escala 2 Su efecto mágico Es que si un monstruo Abyss Actor Controles Fuera ser destruido En batalla O por una carta De tu oponente Puedes destruir Esta carta En su lugar Y efecto de monstruo Es La primera vez Que esta carta Fuera ser destruido En batalla O por efecto de carta No es destruida Si esta carta Es destruida en batalla O si esta carta La zona de monstruos De su dueño Es destruida Por un monstruo Por una carta Del oponente Perdón Puedes convocar De manera especial Un monstruo De nivel 4 O menor Abyss Actor Desde tu deck Excepto Este mismo wey Si esta carta Está en tu zona Péndulo Es destruida Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 4 O menor Que controle Tu oponente Destrúyelo Ok ok Este si no está Nada mal Y bueno También es 4 Estrellas Así que te sirve Como para atacar Está decente También Pero si estoy viendo Es que todos son Escalas bajas Me imagino Que las escalas Altas Seguirán siendo UR tal vez Ahorita vemos Otras cartas Nos pasamos A los Abyss Script Que todas son Enes Primero Abyss Tainment Carta continua Mágica Dice Puedes sacrificar Un monstruo Abyss Actor Luego seleccionar Una carta de magia Abyss Script En tu cementerio Colócala En tu campo Normalmente Puedes usar Este efecto Hasta 2 veces Por turno También Si esta carta Colocada Es destruida Por un efecto De tu oponente Y tienes Un monstruo Boca arriba Abyss Actor Péndulo En tu extra deck Puedes convocar De manera especial Cualquier Número De monstruos Abyss Actor Péndulos Desde el deck Ok Digo Este casi nunca Va a ocurrir Pero bueno De todas maneras Tu puedes estar Sacando Varias cartas De estas Y colocarlas Con los efectos De los monstruos Entonces Tan más o menos Digo Lo principal Es que recuperas Más Abyss Script Siguiente Abyss Script Fire Dragon's Lair Selecciona Un monstruo Abyss Actor Que controles Y este es destruido Por un monstruo De tu oponente En batalla Este turno Tu oponente Destierra Tres monstruos Desde su extra deck Su elección Si esta carta Colocada Es destruida En posición De su dueño Por una carta De tu oponente Y tienes Un monstruo Péndulo Abyss Actor Boca arriba En tu extra deck Puedes mirar El extra deck De tu oponente Y también Desterrar Un monstruo Desde su extra deck Solamente Puedes usar Este efecto Una vez por turno Ok Igual Está decente El efecto De cuando Es destruido El problema Es que Va a suceder Muy raras veces Pero bueno El otro efecto Pues puedes Estrellarte Tu mismo Para poder Activar Efecto Y así Quitarle Varias cartas Del extra deck Al oponente Dejarlo Sin extra deck Prácticamente Dejarlo Sin opciones Esta podría Ser interesante Y la última Carta Que ha cambiado De la reza Es Opening Ceremony Dice Gana 500 puntos De vida Por cada Monstruo Abyss Actor Que controles Me Si esta carta Colocada En posición De su dueño Es destruida Por una carta Del oponente Mientras tengas Un Abyss Actor Péndulo Boca arriba En el extra deck Puedes robar Cartas Hasta tener 5 cartas En tu mano Tal vez Puedes usar Cada efecto Una vez Por turno También Todos los efectos De estas cosas Cuando son Destruidas Colocadas Son muy buenos Pero Pues es muy Difícil que pase Entonces creo Que esta es La más Chafa De todas Y bueno Además de eso Todavía tenemos Más cartas Abyss Actor Que estaban Dentro del juego Desde antes Pero que no Han cambiado De rareza Ojo Yo espero Que salga Únicamente Una sola carta UR Abyss Actor Y que sería La insignia Entonces No creo Que saquen Más Pero por si Las moscas Les voy a mostrar Las tres cartas Que quedan Abyss Actor UR Tenemos El extras Tenemos El corten Razer Y también Tenemos La carta Trampa Abyss Actor Backstage Esta última No la siento Tan poderosa Esta última La siento Que debería ser N.O.R Así que Con esto Creo que sabemos Que sí o sí Van a sacar Más soporte Abyss Actor En un futuro Y más porque Hay cartas Que no están Dentro del juego Todavía Esas también Incluso podría ser Que los metieran En esta nueva caja Y listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Para los que estaban Esperando Abyss Actor Parece que Al fin Ya van a tener Su soporte Y bueno ¿Qué opinan En los comentarios? Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse Al canal Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más filtraciones Más noticias Cerca del juego Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau